... ...es una permanencia casi continua en lo que no son nuestras áreas de interés, gracias a la enorme autonomía que poseen, a los sistemas radares con los que cuentan y a algunos otros elementos técnicos que pensamos agregar mediante el desarrollo nacional. En este video te vamos a dar un poquito más de detalle de qué aviones se adquirieron, qué tipo de sensores tienen y cómo estamos en el tema de la llegada del primer avión. Hagamos un poquito de historia como para tenerlo en claro. Desde mediados del año 2022 la Armada se encontraba atenta a la intención de Roger Norwegian Air Force que señalaba el retiro de sus últimos P3C del servicio en junio del año 23. Principalmente por el excelente estado de conservación, se habla de más de 17.000 horas de sus células que tienen por delante, y potenciar esas horas remanentes de estos Orion. Los mismos se encontraban en el estándar P3C WIP, Update Improvement Program, mientras que las células tenían aplicadas todos los procesos estructurales diseñados por Login Martin, el Aircraft Service Live Station Program 2, dos en este caso. En tanto que el equipamiento a nivel sensores replicó todas las actualizaciones adoptadas por la USA Navy, siendo este de primer nivel. En línea general es los P3C noruegos, disponen de, atención con el tema de los sensores que todos quieren saber, disponen de, radar de búsqueda AN-APS-137-V5, sistema de detección de inflarrojos AN-AAS-36, sistema de advertencia de aproximación de misiles AN-AAR-47, medidas de apoyo electrónico AN-ALR-66 y AN-ASQ-81, detector de anomalías magnéticas, sistema de visualización y procesamiento acústico AN-USQ-78 y sonoboyas activas y pasivas. En principio, la Armada manifestó su interés por los tres ejemplares. P3C Orion Update 3, matrícula 3297, Hosing, el P3C Orion Update 3, matrícula 3298, Viking, el P3C Orion Update 3, matrícula 3299, una vez establecidas las negociaciones ya terminadas y concluidas esta semana, la RNAF ofreció agregar a la oferta a un precio muy conveniente el ejemplar P3N, es decir, más allá de los tres Charlies se agrega un cuarto que es el P3N, matrícula 4576, Bernet Valchem, este último es un P3D original convertido en 1989 al estándar N. El mismo, el P3CN, dispone de los sistemas de cabina de vuelo del P3C, es reconfigurable, es decir, se puede instalar 30 asientos para pasajeros, realizar traslados VIP, configurarlos para carga pura, combi, medevac, además de poder realizar las tareas de entrenamiento y patrullaje SAR. Esta propuesta consiste entonces en 3 PC3 más un P3N, junto a un amplio toque de repuestos, herramental, utillajes y elementos asociados al S-DARM. El costo de adquisición en todo el paquete rondaba en esa negociación por los 67 millones de dólares, el cual incluye los costos de flete y este monto es financiable en 3 años por la Norwegian Defense Material Agency. Custa cancelación consiste en 3 cuotas dispuestas de la siguiente manera, El 30% es la primera cuota, el 40% la segunda y el 30% restante en la tercera. Esta operación fue autorizada por el gobierno de Estados Unidos y previamente pasaron por allí para sacarle los equipos sensibles del OTAN como el encriptador de comunicaciones que no son permitidos a terceras naciones. Los ejemplares P3C, 3298 Viking, P3N, 4576 Bernard Balchen, fueron los primeros en ser retirados y enviados a Estados Unidos, donde se los sometió al proceso de mantenimiento que dijiste delante. En tanto que el ejemplar P3C, 3297 Yosin, hizo lo propio el 19 de junio del 23, mientras que ya llegó también el P3C, el P3C, 3299 U Labran. Estos dos últimos ejemplares también serán sometidos a ser dos procesos de mantenimiento. Es decir, los cuatro ejemplares están en Estados Unidos, haciendo la conversión de sacar el encriptador de comunicaciones, uno de los sensores que no es compatible con otros países. Entonces, como resumen de este breve pantallazo un poco más informativo de la adquisición de los 4P3 Orion para la Armada, 3D Orion, el 6P56, el que está en FADEA, momento que se sumará al personal técnico proveniente de la base naval Almirante SAR, quienes emprenderán en la planta cordobesa el alistamiento de la aeronave previendo el primer vuelo de comprobación funcional para marzo del año 24. Entonces, en lo que se está haciendo en Estados Unidos, quitaron un encriptador del sistema de comunicaciones que usa la OTAN, pero el resto está tal cual como operaba en Noruega. El sistema de armas y el procesador acústico están como hasta ahora. Gracias a la información de Marcelo Simino, Full Aviación, y tenemos que agregar que los 10 millones de dólares ya fueron girados por el EMCO, teniendo para la recepción el tiempo estimado entre agosto y septiembre del año 24. Esperemos que sea así. Los otros tres quedan a cargo de la Armada Argentina, la gestión y recepción. Gracias por ver el video, activa la campanita, suscríbete y gracias por estar mirando los videos de Multispacio de Defensa Airborne.